¿Qué es la condición que me encontré que podía darle una cierta relación entre los objetos prismáticos? Pues me lo encontré completamente afuera en el estupendo patio que tiene esta universidad, este claustro, con las columnatas. Toda la columnata que hay es extraordinaria. Las columnas en general a mí me encantan, no por lo chirrionero, sino porque son verdaderas invenciones maravillosas de los humanos. Entonces la relación está dada en esa. La unidad visual no está dada a partir de una condición de ver un punto y ver el otro y en relación a esos dos puntos colocar estos elementos que son los prismas, sino que tienen una especie de muy, muy, muy ligero movimiento que no las hace que estén en una misma línea recta. Entonces, pero visualmente y de acuerdo a la sala esta maravillosa del lugar, pues se le olvida a uno o te ponen en una condición que no te das cuenta del todo, que no están en una línea recta, sino que son una sutil curva que lo vuelve precisamente por curva más natural. A sabiendas de que la línea recta no existe, es una invención bastante estrafalaria de los humanos. Entonces, esa es la relación que hay, tanto como piezas individuales, como su inserción en este lugar en específico. O sea que es meter a este espacio el exterior del mismo contexto de todo lo que es la universidad. Pues es más bien como una especie de tradición escolar, no es una decisión tan racionada e intencionada, sino que a través de lo que es la escolaridad y habiendo tenido diferentes contactos con materiales diversos, al tiempo caí en la cuenta, sin hacerlo estrictamente racional, de que el óleo, por su condición de secado, permite unos periodos muy extensos para trabajar sobre la misma materia pues te permite una temporalidad extraordinaria y completamente variable de acuerdo al periodo de secado que transcurre muy lentamente. Entonces, se da una oportunidad extraordinaria de seguir trabajando sobre la misma cantidad de materia durante mucho tiempo. Todos los materiales que aparecen junto con el óleo son de una condición posterior, de una condición bastante más racional en cierto sentido, de que cualquier cosa es posible llevarla a la materia pictórica y cromática. O sea, no solamente el óleo, por su tradición, es la materia suprema, que lo tiene en parte, hay que decirlo. Pero, ¿cómo acrecentar estas posibilidades? A partir de cualquier cosa. Pero, no dejarla porque sea cualquier cosa, sino porque verdaderamente te da una cualidad cromática y matérica no semejante al óleo, pero con la misma potencia que tiene el óleo. Esa es la... como he abordado todos los otros materiales que tienen aparte del óleo. El óleo como fundamento, en unas ni siquiera está el óleo, hay piezas en donde el óleo ni está, porque ya hay una decisión, pues digamos que más de experiencia, más de experiencia de años, que te permiten dar una decisión muchísimo más arbitraria. Casi, digamos, de una especie de satrapía, de decir, esto es así porque a mí se me antoja que así sea. Esta decisión debe ser muy, muy bien considerada y con una experiencia bastante amplia. Esa es la manera como he llegado a la utilización de otros materiales en términos cromáticos y matéricos.